Hola amigos de SCORE MX, nos encontramos aquí en Megacable, Veracruz, en Hermosillo, Sonora, para llevar a cabo la premiación de la semana 15 y semana 16. Esta es la primera premiación del 2021, la estuvimos guardándonos durante el mes de diciembre, pero ya estamos de regreso para premiar a los ganadores. Quiero presentarles por mi mano derecha, con su mano izquierda ahí en la pantalla, está nuestro amigo Héctor Ignacio Almada Vinci, felicidades Héctor. Gracias, gracias. Él fue el ganador de la 15 y la semana 16, repitió este año 2020, el señor Marco Mondaca, felicidades Marco. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a hacer entrega los premios por parte de Megacable, del Marechi Diseños y por supuesto SCORE MX, ya tiene por ejemplo aquí Héctor, tiene su plaquita de los Raiders, su taza también de los Raiders por parte del Marechi Diseños y también por parte de Megacable le hacemos entrega de algunos premios para que nos disfruten con su familia. Cuéntanos la felicidad de ganar. Muchachos, recuerden hay que participar SCORE MX, puro maloso rifa. Y por acá está nuestro amigo Marco Mondaca, que también le hacemos entrega de sus premios, que fue la segunda semana que ganó en este 2020. Muchas gracias, agradezco la oportunidad que nos ha dado SCORE MX de participar en esta plataforma que está fabulosa, los invitamos a seguir participando. Y por supuesto agradecemos a Megacable, también a el Marechi Diseños por participar en la Quiniela 2020, ya tenemos a ganador de esta semana, el general, que estaremos premiando próximamente, entonces felicidades para todos y sigan participando en la playoff. Sip en, chuchos.